Nuestro director Alberto Castañeda estuvo en el colegio presbítero Álvaro Suárez indagando acerca de la problemática que se está presentando en la institución. Buenos días para todos los teleudiantes, para usted Castañeda. Primero que todo darle gracias a Dios por permitirnos hacer esta labor de veeduría ciudadana en lo que compete a la problemática que se está presentando en la institución y las tres sedes correspondientes. Pues desafortunadamente estos procesos se están dando y hay muchas falencias en el sentido de que a nosotros como veeduría rosarienses la ley 850 nos permite estar presentes en toda esta serie de reuniones. Gracias a Dios hoy en este momento todavía hay reunión de consejo de padres y cada uno está expresando sus inquietudes y sus malestares al respecto de lo que se presenta en la institución. Bueno Nepo, cuando se manejan dineros públicos hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado, sobre todo cuando se tiene que hacer una rendición de cuentas. Tengo entendido que las directivas de la institución educativa se han salido por la tangente, no han querido mostrar en qué se han invertido los dineros que han llegado a la institución, las ayudas que han llegado a través de ONGs, la inversión que se ha hecho a través de la administración municipal, de la misma Secretaría de Educación y del Departamento. Pues ya hablo como presidente de Junta y por petición que se hizo de la comunidad, esto es tan simple que por una rendición de cuentas, mire a donde hemos llegado hasta estos extremos, porque somos empleados públicos, nosotros sin sueldo y otras personas con sueldo, pero esto se presenta a raíz de una simple rendición de cuentas que se le pidió al señor rector y a la institución y hasta el momento pues no tenemos ninguna respuesta positiva al caso. Gracias a Dios y a la Secretaría de Educación, en cabeza del doctor Diomar, pues, Diomar Verázquez, esto está dando resultado, se están escuchando todas las partes y ya la Secretaría de Educación tomará una decisión al respecto de lo que está pasando.